Este gran baile de coronación y déjame decirte que ha lucido espectacular aún hoy han visto todos como la niña se ha desenvuelto tanto en el español como en inglés y en ese mensaje muy caluroso que le envió a nuestro Tito Trinidad que mañana pues sabemos que será otro momento de mucha emoción en Puerto Rico mañana será otro triunfo, definitivamente mañana será otro triunfo yo lo presiento, así es que próximamente va a estar con nosotros Carolina Laó directamente desde Colombia, así es que sin más preámbulos ¿por qué no seguimos la fiesta María María? Claro que sí, yo sé que el público está bien animado y eso es lo que quieren celebrar en este gran baile de coronación de Miss Universe 2001 Vámonos ahora con Carolina Laó directamente desde Colombia Dulce veneno fueron tus besos Dulce veneno fueron tus besos Dulce veneno fueron tus besos Dulce veneno ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! Del odio mi pobre corazón herido Has vuelto a verte para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Más de saber que con un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas dañarás de todo lo que fue tu amor Has vuelto a verte para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Más de saber que con un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas dañarás de todo lo que fue tu amor Solo cenizas dañarás de todo lo que fue tu amor ¡Vaya! ¡Vaya! Poltejora de que yo sepa de tu desventura ¡Vaya! Pedrisas dañarás de todo lo que fue tu amor Y si acceptes remover la amargura de un amor que me diste tú Ya no hay rencor De mi caso no encontrarás de todo lo que fue mi amor Has vuelto para que sepa yo de tu error De mi caso no encontrarás de todo lo que fue mi amor Pero no puedo perdonarte, lo nuestro se acabó ¡Oye! Y está de fiesta Puerto Rico Con Miss Universo Bueno, muchísimas gracias A partir de este instante todos ustedes van a tener una pequeña gran sobredosis de Carolina